Y otra de las atracciones que quiero presentarles a continuación ha sido el stand del Banco Unión, como siempre, también con lo último pensando en cada uno de nosotros. Estar ausente en esta muestra ferial tan importante y a partir de ello, en esta ocasión, estamos lanzando un desarrollo que ha sido hecho por nuestros propios funcionarios, una billetera móvil, y lo que estamos viendo ahora es fusionar lo que tiene el banco, la misión que tiene el banco, que es la inclusión, la innovación, obviamente, a través de la transformación digital. Eso estamos haciendo con la billetera móvil, hemos desarrollado unos aplicativos, un aplicativo que sea amigable, bastante intuitivo, de fácil manejo, y que por supuesto va a facilitar la vida de las personas que puedan usar, no solamente es para los clientes de Banco Unión, cualquier persona puede descargar la billetera y gozar de los beneficios que tiene. El primer paso es hacer la descarga en Play Store para cualquier teléfono. Hay un protocolo de registro que no dura más de cuatro minutos. A partir de la conclusión de ese protocolo, que obviamente se requiere solamente el carnet de identidad y un número de teléfono, donde se hace una validación con los datos de CEGIP, unos códigos que llegan al celular, se activan la billetera, y a partir de ahí uno puede hacer pagos por QR, transferencias de cuenta a cuenta, puede pagar servicios como CEGIP, YPFB, servicios básicos de luz, agua, también puede hacer recargas de créditos de teléfono, de las tres telefónicas, tenemos paquetes especiales con una promoción también muy importante dentro, si lo hacen a través de la billetera móvil y hasta.